Nuestro próximo programa. Auspicia este programa. La gran promoción cumple 25 años. Con premios que son... ¡Para volverse loco! La gran promoción. 45 millones en premios. Con premios aniversario. Un Peugeot 5008. Una moto BMW. Un Ford K. Un viaje a Europa. Un viaje a Cuba. Y 40 millones de pesos en efectivo. Sumate a la locura de la gran promoción. 25 años repartiendo alegrías. La gran promoción. Canal 6 presenta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de música para todos. Programa número 21 de esta edición, 2020, edición bajo pandemia, a ver si se termina esto una vez, ojalá, hoy escuchá, bueno, que hay muchos avances con la vacuna, esperemos que dé resultado y podamos dar un paso hacia adelante. Nosotros tenemos un programa completo, como siempre, como siempre transmitiendo para todos, Freddy, para todo el mundo a través de internet, a través de la página web de Canal 6, van donde dicen en vivo y ahí transmitimos hacia todo el mundo. En la cámara tenemos al señor Martín Trocero, ¿cómo le va Martín? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? La gente me pregunta, Martín, ¿por qué su cámara no queda quieta? Va bien, se mueve de un lado para el otro. Ah, usted no se queda quieto, tiene algún problema ahí de cosquillas. En la dirección de cámara, el señor José María Tato Tolosa, ¿cómo le va señor director? ¿Todo en orden? Ahí está, todo bien. En los teléfonos, Marcela y Emanuel y Pablo colaborando con la producción de música para todos. Hoy un programa con música solicitada, algo de música nueva, la música del recuerdo y, por supuesto, el concurso. Hoy especial, Día del Niño, ¿eh? Venga para aquí Martín. Mire, tenemos los premios, vamos a verlos en más detalles, recién Pablo los mostraba en el Noti, pero vamos a verlos en más detalles. Tenemos esta muñeca, mire qué linda, qué bonita, ¿eh? Una pepona que le dicen... Ah, está, ¿eh? Después tenemos este caso que es un camión con pala y acá, acá en esta parte que no se ve, espera que a veces lo levanto acá que se ve, hay otro camioncito, ¿eh? Es un camión grande que lleva pala y camión volcador para jugar en la tierra, en arena espectacular, ¿eh? Este juego, Gorila Loco se llama, ¿eh? Para que se diviernan. Después es un tradicional, el Jenga de los palitos. Después tenemos este juego con masa, ataque extraterrestre, para ser extraterrestre este. Y tenemos por aquí unos juegos de mesa, el famoso 1, tenemos para regalar y tenemos este pizarrón para aprender las letras, por ejemplo, o para hacer dibujos, ¿eh? Que a los chicos les gusta tanto con las tizas hacer dibujos, ¿eh? Por supuesto, siempre junto a nosotros, Casa Liliana, va a ser regalos, librería, juguetería, ¿eh? Los mejores juguetes los encuentra en Casa Liliana, se viene el Día del Niño, a comprar el juguete, ¿eh? En este caso, la pregunta de esta noche para que todos participen, para llamadas telefónicas, el 4-6-1-5-8-5. Y para mensajes de WhatsApp, únicamente, 1556-2906, ¿eh? Únicamente mensajes al WhatsApp, ¿eh? Escritos, no mensajes de voz, mensajes escritos en lo posible, ¿eh? Los chicos que participan, dijimos, hasta los 10, 11 años, por el estilo de premios que hay, porque si no, a otro chico capaz que le aburra este tipo de premios, ¿eh? Así que, si usted tiene 12, o usted al niño que mira el programa y tiene 12 y quiere participar, participe, no se haga ningún problema, que no le vamos a decir, no, usted Martín ya tiene 40 y pico, ya está pasado de edad. Así que, para que todos participen, la pregunta que hay que contestar, los chicos la saben seguro. Escuche bien, ¿cómo se llama, cómo se llama la integrante más pequeña de la familia Simpson? ¿Cómo se llama la integrante más pequeña de la familia Simpson? La pregunta de esta noche es fácil, la que usa el chupete, ¿eh? Que casi no habla, creo que en un capítulo dijo algo, pero no, creo que no habló nunca, ¿eh? La pregunta de esta noche, nosotros arrancamos con la música. Querían escuchar a los auténticos decadentes. Bueno, en mayo del 2019 recibieron un premio honorífico de Capif y los festejaron haciendo un espectáculo en una bodega de Mendoza, en la bodega Rubino, precisamente, con la presencia de más de 300 actores de la industria vitimideóscola, invitando a distintos músicos también a participar de esta entrega honorífica que le hizo Capif. En este caso llegan los decadentes, junto a los nocheros. El tema, un tema del 2001 que habían grabado en un disco, El Gran Señor. Lo vemos de esta manera. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Yo tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Yo tu cariño, hoy tus caprichos, ya no sufro tanto. Ahora están grabando así separados, o un estilo diferente, o con artistas invitados, o con famosos que acompañan al video y bailan. Es el caso de los Totoras que han presentado el tema Un montón de estrellas. Este tema es de un cantante cubano, Pueblo Montañés, que se hizo muy famoso ya por el año 2000, 2001. Y cuando era reconocido a nivel casi todo latinoamericano, lamentablemente había tenido un accidente y falleció este cantante, pero había grabado un par de temas que realmente sonaban en todos lados. Los chicos de los Totoras se juntaron y grabaron una nueva versión de este tema Un montón de estrellas. Acompañado por un montón de famosos, lo van a ver ahí interactuando en el video. Llegan los Totoras un montón de estrellas. Como ambos habitantes que se han vio a un año 2000. Por su gusto que no se ha testimonio que realmente se han perdido en el video de mi canal, Todavía no la abordo totalmente, y ella siempre está presente, como ahora y en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado, arrancarla de un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado. Me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha duvido mis derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Algunas veces me desprecia y otras veces no hace para entretenerme Y es así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pendí a abrir los ojos Y con rabia el arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mis derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Y aunque un día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Era capaz de subir al cielo para bajar de un montón de estrellas Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecer Pero no podía ser heridas ¡Sí! ¡Vara la 찍ada! Todo fue por ella ¡Oh! Yo quise la ancora Porque me santa que el avril Y me 한 실 Todo fue por ella La luz en que me dejaste pasar cosas Los Totoras, ¿qué pasaban con el tema? Un montón de estrellas. Se sigue el concurso al aire, Martín. Los premios los tenemos aquí especial para el Día del Niño. Para que todos participen hay que contestar cómo se llama la integrante más pequeña de los Simpsons, con la hermanita más pequeña de Bar y de Elisa, cómo se llama. La respuesta para participar del concurso. Seguimos con la música nosotros, Martín, y nos vamos a quedar aquí en la zona porque vamos a escuchar a un cantante que es de aquí, de muy cerquita, de la localidad de Ramona, junto con un montón de músicos que son todos sonales, músicos aquí de la zona, y algunos muy conocidos aquí en Freire porque estuvieron participando también del Café Concern. Me estoy viendo a Marcos Godoy, a Martín Negri, Sergio Lizardo, que estuvo en una oportunidad, Guillemaine, distintos artistas que estuvieron aquí en nuestra localidad y mucha gente los conoce y tiene amistad con ellos. En este caso han grabado un tema, un blues, y realmente con una calidad que compite a nivel nacional con cualquiera de los artistas más reconocidos. Así que los invito a disfrutar de este tema que lo canta Santi Costa, el tema Alan Blues. Lo vemos de esta manera. Si algún día de estos me encontras ausente, viviendo un presente, nena, que duele y se va. No te preocupes por mí, y acompáñame, brindaremos juntos por este silencio y esa vieja herida que hoy vuelve a sangrar. Anda a mi manera, peleando de frente y en, con la hipocresía nera y la ambigüedad. Y aunque no haya muchos en los que confiar, gritaré tu nombre Y aunque esté cansado sin bajar los brazos, volveré a empezar Yo quiero sentir en mi corazón Todas las palabras que hay en tu mirada Y este sentimiento de hoy Yo quiero sentir en mi corazón Yo quiero sentir en mi corazón Yo quiero sentir en mi corazón Todas las palabras que hay en tu mirada Y este sentimiento de hoy Y este sentimiento de hoy Si algún día de estos Si algún día de estos Los juguetes para el día del niño los encontrás por supuesto en Casa Liliana 461-585 para llamadas Y 1556-2906 para mensajes de WhatsApp La pregunta, ¿cómo se llama la hija más pequeña de los Simpsons? Nosotros hacemos la primera y única pausa Unos TikTok, las publicidades y enseguida, enseguida volvemos Chau Y la otra oreja ¿Y la otra oreja? Ma, volvieron a llamar ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! Que linda te ves trapeando, Esperancita Pero... Te falto acá, maldita criata Un policía me ha parado y me ha dicho papeles Y yo le he dicho tijeras, he ganado y me he ido Y lleva 45 minutos detrás mía Yo creo que quiere la revancha Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice qué hacer No intentes salvarme, no puedes vencer Si crees estar loco, que a veces estás loco Deseo que tengas buenas noches, mi amor Ojalá que estés descansando Un besito Deseo que estés descansando, mi amor Buenas noches, un besito Baile de la naranja Cojo la naranja, la guardo, la cojo, la guardo, la cojo La guardo, la corto, la corto, la corto, la corto La trituro, la trituro, la trituro, la trituro La abasto, la abasto, la abasto, la abasto 5, 4, 3, 2, 1 Tienes que hacer así, después ponerte así Y después así, y después ponerte así Dicen, ¡no, no, no, no! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Mandate el salto, mirá Recién saltó en un momento Pasa que no es la parte de la música Eso, mirá Ah no, la patalea mal, eh Mirá, ¡oh! Excelente Ojo, esto no le suma al parecido No, 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 claro Pero alegra la vida Claro que sí En un feriado Es increíble Siempre es difícil de parar Ponte a jugar Por eso, ahí está Uno, dos, tres, cuatro ¡Qué bueno retonto! ¡Volvete, por favor! Muy bien, muy bien Inicio Espacio Publicitario Súper 29 Súper 29 Súper todo el año Súper oferta Súper en precio Súper en calidad Todo lo que usted necesita Está en el Súper 29 Súper 29 Súper 29 Súper 29 Responsabilidad y trayectoria Si necesitas renovar tus anteojos Óptica Suco te espera con la nueva temporada Armazones que ya son tendencia en todos los estilos Clásicos, modernos, descontracturados, atrevidos, colores plenos y en degradé Óptica Suco 21 años de trayectoria En confort, moda y tecnología Carnicería Familia Rolón Especialidad en carnes de primera calidad Todos los cortes al precio más conveniente Embutidos Preparamos pollo arrollado Brochet, pulpetines y milanesas Carnicería Familia Rolón Todos los días garantizamos carnes de calidad en tu mesa Si tu día te pide una pausa Nada mejor que el nuevo yogurt Delicius Lemon Pie de Manfrey Riquísimos Un sabor tan intenso como el de mis canciones Me gusta Delicius Me gusta Manfrey Manfrey, eso que te gusta La gran promoción cumple 25 años Con premios que son Para volverse loco La gran promoción 45 millones en premios Con premios aniversario Un Peugeot 5008 Una moto BMW Un Ford K Un viaje a Europa Un viaje a Cuba Y 40 millones de pesos en efectivo Sumate a la locura de la gran promoción 25 años repartiendo alegrías La gran promoción Fin espacio publicitario Mil Paps Juju 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 Mil Paps Arcafcus Miam 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 Mil Paps Juju 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 Descubrí Dermicina Me la recomendó la boluda Es muy fácil Te quedas pelado a Dermicina Te echan de laburo a Dermicina Te engañan a Dermicina Volvés de cherno a ir a Dermicina Se te rompe el dedo A Dermicina Se te va tu hijo A Dermicina Demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina Vida de cherno a Dermicina Vida de cherno a Dermicina A Dermicina Miam Miam Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay ¿Con qué se hicieron eso? Con pintura de Luque Que le compraste vos Pero te estabas riendo vos No, yo no me río más Ahora, ¿por qué no te ríes más? Porque me da miedo que no te voy a sacar ¿Se me va a sacar? ¿No se me va a sacar? Sí, se te va a salir Pero hay que hacer un trabajo muy grande ahora ¿Va a venir el doctor o no? No sé Llámalo, decile Lucia, el autor, se pintó la cara ¿Quién tuvo la idea? Lucia, ¡lucia, mami! Uy, mirá retonto Bueno, bueno, adelante retonto Mira, mira, mira Bueno, retonto es bueno bailando Acá, más atrás Más atrás, venga retonto Mirá, mirá Mirá Baila bien retonto, eh Ah, es sin carrer Poné la foto de sin carrer Mirá, en retonto En la puerta de parecidos famosos Está retonto Uy, mirá Un salto que pega No, no A ver, esperá Fijate, mirá Todo va a ser el salto, eh Va a ser el salto Esperá Mandate el salto Mirá, mirá Mandate el salto Mirá Recién saltó en un momento Seguimos en el segundo bloque de música para todos Y seguimos con la música pedida La música solicitada Sigue el concurso también al aire Hay tiempo para llamar Llame o mande el mensaje para los chicos Es que todos los chicos tengan la posibilidad De participar del sorteo No van a ganar todos Pero alguno va a ganar, eh Así que Llame y participe Vamos a seguir con la música En este caso Un solicitado Querían escuchar al señor David Bisbal Este cantante español Que es muy conocido aquí en la Argentina Tiene sus temas Algunos muy románticos Pero otros con un ritmo muy alegre Y en este caso Grabó una reversión De uno de los temas Que había sacado hace un par de años Y se llama Amorame Summer Mix Porque en Europa están en el verano Están disfrutando del verano Y bueno Ha grabado un tema un poquito más Alegre en esta versión actual Dice que contiene la esencia latina Con muchos sonidos de la tierra Y hace un honor a su Andalucía natal En este caso La música que nos trae el señor David Bisbal Lo vemos, lo disfrutamos Y si quiere Lo baila en casa, eh David Bisbal Amorame El corazón Apunta y dispara A mi corazón Es un rompimiento Es un rompimiento Es un rompimiento Llegó y se fue Como el que pierde la partida Ya anda y ve Como una calle sin salida Me quedé Y no hay más ciego que Un loco que no quiere ver Llegó y se fue Volvió la cara sin remedio Y ahora es Yo andaba solo por la vida Y me quedé De estar tal lado Y sé que se hizo falta amar Yo amé Con lo estúpido y lo frágil De este cuento Con la veña del que sabe Y el recuento del desplecio Amar Amé Amor Amé Como lo viejo Despierta lo nuevo Como la vida Perdona el recuerdo Amor Amé Amor Amé Como tu rima Enamora mi verso Como saber Sabiéndolo de nuevo Como el dolor De no saber hacerlo Amor Amé Amor Amé Amor 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 Amé Ahora sé Que quien espera Desespera Ya me ves Había destino En cada huella Y esta vez Sin preguntas Repetiría Sabiendo Que toca perder Lentamente Con dulzura Y buena letra Con la veña Del que sabe Y el descuento Del pasado Amar Amé Amor Amé Como lo viejo Despierta lo nuevo Como la vida Perdona el recuerdo Amor Amé Amor Amé Como tu rima Enamora mi verso Como saber Sabiéndolo de nuevo Como el dolor De no saber hacerlo Amor Amé Amor Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Como lo viejo Desperta lo nuevo Como la vida Perdona el recuerdo Amor Amé Amor Amé Amé Como tu rima Amor Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Amor 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 Amé Acá Martín me hace unos bailes típicos. Algún día va a salir bailando Martín usted. ¿Te parece en el último programa? Ahí está, ahí lo convoco. Seguimos con más música nosotros y vamos a la música de recuerdo. En este tema, ¿Cómo se festeja el Día del Niño? Traje un tema de Franco De Vita, este cantante que nació en Caracas el 23 del año de 1954, músico y cantautor muy conocido aquí en Argentina. Y les traje un tema que habla sobre los niños. Pero habla sobre lo que habría que hacer con los niños, de no darle tantos vicios y por ahí que tenga más constancia de la realidad que uno vive día a día. El tema, un clásico de Franco De Vita. No basta. Lo vemos. Les recomiendo que escuchen la letra de esta manera. No basta con llevarlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendo, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Es muy tarde, estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse en un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro, y mentiste. No basta porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina, lo que había seguramente, porquería. No basta con comprarle culiosos objetos. No basta cuando lo que necesite es afecto, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No, no, señor. Estoy seguro que el mundo sería diferente, no hay nada más importante que el amor, que el tiempo pasa y luego te arrepientes, detrás de aquella puerta está esperándote. No. No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya, tu chico es un hombre, Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Vamo' arriba No pasa Si salió No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no y no Mañana cumple 12 años Adrián Silvestro Los saluda y felicita a su mamá, papá Hermanos, abuelos, tíos, primos Y toda la familia, es feliz cumple Otro de los cumpleaños Ayer cumpleaños Silvana Díaz La saludan su mamá, sus hijos Dayana y Brian y sus nietitos y demás familiares Otro de los cumpleaños El pasado 5 de agosto cumplió 85 años Xquidio Grion Los saludan todos sus nietos Y en especial Brian y su bisnieto Felipe Ahí estaban los saluditos de cumpleaños Y tengo un saludo de años de casado El sábado cumplieron 33 años de casado Walter Oscares y Liliana Delgado Los felicitan sus hijos Nueras y nietos Feliz cumpleaños entonces 33 años de casado Walter Oscares y Liliana Delgado Ahí estaban los saluditos de cumpleaños Y también en este caso Un aniversario de casado Vamos a ir con la música Martín Y la música para los más chiquitos de la casa Y en este tema de los chicos Porque los chicos también Los grandes son también chicos Entonces buscamos un tema Que grabó hace muy poquito tiempo Panam Que en el lugar invita A Carlitos Balá A Piñón Fijo Y a Topa Distintos artistas de niños de distintas épocas Algunos que todavía siguen estando Y otros que están un poquito menos En este caso Perdón Llega el tema El gallo Panam Lo vemos El gallo No para de cantar Y te quiere ver bailar El gallo 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 No para de cantar El gallo El gallo Te quiere ver bailar El gallo, el gallo no para de cantar Así que canta el gallo, te mueve sin parar Mueve el coro-coco, mueve el kirikiki Mueve el coro-coco, mueve el kirikiki Coro-coco, kirikiki, coro-coco, kirikiki Coro-coco, cómo canta el gallo para ti Coro-coco, kirikiki, coro-coco, kirikiki Coro-coco, cuando canta el gallo eres feliz Coro-coco, kirikiki, coro-coco, kirikiki Coro-coco, cómo canta el gallo para ti Coroco, coquiriquiqui, coroco, coquiriquiqui, coroco, cuando canta el gallo eres feliz El gallo, el gallo, baila hasta el desmayo, el gallo, el gallo, no dejes de bailar, bailar El gallo, el gallo, así te parte un rayo, el gallo, el gallo, no dejes de bailar El gallo, el gallo, se baila hasta con callo, el gallo, el gallo, no dejes de cantar Coroco, pa' aquí, coroco, pa' allá, coroco, pa' aquí, coroco, pa' allá, coroco, pa' aquí Coro Cocó, coro Cocó Por aquí, coro Cocó Atención Si tienes cresta, pico, pluma, canta y te despierta Es gallo Es gallo Es gallo Es gallo a cantar Si tienes cresta, pico, pluma, canta y te despierta Es gallo Es gallo Es gallo a bailar Mueve el coro Cocó Mueve el guiriquiqui More chorococo More kiriki Por sidikifi Porori porque Poroco como canta el gallo para ti Poroco como kiritiki Poroco como canta el gallo Eres feliz Poroco porque Kiriki Poroco como canta el gallo para ti Poroco como kiritiki Poroco como canta el gallo Eres feliz El gallo, el gallo Baila hasta el desmayo El gallo, el gallo, no dejes de bailar, bailar El gallo, el gallo, así te parto un rayo El gallo, el gallo, no dejes de bailar El gallo, el gallo, se baila hasta con callo El gallo, el gallo, no dejes de cantar Coro, co, pa' aquí, coro, co, pa' allá Coro, co, pa' aquí, coro, co, pa' allá Coroco coquiritiqui, coroco coquiritiqui, coroco como canta el gallo para ti Coroco coquiritiqui, coroco coquiritiqui, coroco cuando canta el gallo eres feliz Coroco coquiritiqui, coroco coquiritiqui, coroco como canta el gallo para ti Coroco coquiritiqui, coroco coquiritiqui, coroco cuando canta el gallo eres feliz Y ha pasado la música del gallo que nos traía Panam con un montón de artistas también que son del ámbito actoral. Este tema Martín lo podrían bailar Laura y Juli en el programa que siempre hacen una coreo. Este podría ser un tema y agregar a los camarógrafos, al director, podrían participar justamente para ahora, para el Día del Niño. Una idea que le digo aquí para las chicas de Piedra Libre. Tengo algunos saluditos de cumpleaños más. ¿Puede ser la música, director? Ahí va, ¿eh? La vamos a buscar ahí. Se están preparando los músicos. Y ahí largamos. Bueno, dice, hola, un saludo muy especial. Un saludo de cumpleaños para Paula Ferri que cumplió años el día 4 de agosto. La saludan su hermano y la mamá que la quiere mucho, ¿eh? Saludo entonces para Paula y Ferri que cumplió años. Otro de los saludos, un saludo muy especial para Alexis Ruiz que el miércoles cumple 6 años. Los saluda su mamá, hermanos y familiares. Feliz cumpleaños entonces para Alexis Ruiz. Otro de los cumpleaños, ayer cumpleaños Alfredo Pérez. Los saludan todos sus familiares, ¿eh? Feliz cumple entonces para el zorro Pérez. También otro de los cumpleaños, dice, también quiero saludar a Jazmín Lander que el día 7 de agosto cumplió 8 años. Un beso grande de parte de la tía Marce que la quiere mucho, ¿eh? Entonces, feliz cumpleaños para Jazmín Lander. Otro también un feliz cumple para Fernando Náñez. No se dice cuándo cumplió, pero un feliz cumple, ¿eh? Y esperé que tengo otro por aquí antes que lo borre. Ahí está. Ah, no. Es un recordatorio que me mandan sus compañeros del Sport 6 que se acuerde la torta, Martín. Y que le mandan un feliz cumpleaños, ¿eh? Ahí está. Ahí estaban los saluditos de cumpleaños que teníamos en el día de la fecha. O sea, nosotros llegamos casi al final de un programa más de música para todos. Y hoy especial sorteo del Día del Niño, ¿eh? La pregunta era, ¿cuál es la integrante más pequeña de los Simpsons? Era Maggie Simpson la integrante y la respuesta que había que dar en estos días. Aquí tenemos los premios para esta noche. Y como tenemos dos premios que son más especiales para niñas, la muñeca y, en este caso, el camioncito, que es más especial para varones, tenemos aquí, en un esfuerzo de producción, hemos separado. Por un lado aquí tenemos los varones y aquí tengo las niñas. Vamos a hacer el sorteo primero de la muñeca con todas las niñas, después el de camioncito con todos los niños y después sí, mezclamos todos y los otros premios entre todos los que participan niños y niñas. ¿Le parece si arrancamos así? ¿Vamos a arrancar con la muñeca? Mire, qué linda, ¿eh? Por supuesto, todos los regalos de hoy, Casa Liliana. Va a ser regalos, librería, juguetería, pase, veas, veas, entre y compre. Vamos a revolver. A ver quién se va a llevar la muñeca. Vamos a revolver bien. Le voy a arrimar ahora que puedo con la bolsa. Martín, ¿usted puede sacar el cupón? A ver si puede tomar ahí con la mano. Ahí está. Ahí está. Saque uno de los cupones. Saque bien. Bueno, aquí está el cupón que sacó Martín. Así no me retan a mí. Ahí está. Vamos a ver quién se lleva la muñeca y se la lleva, tapamos ahí el DNI, se la lleva Camila Melano. Se lleva la muñeca. Ponemos por aquí. Ahora vamos con los dos varones. Voy a correr la bolsita. La voy a tener en la mano. Vamos a revolver quién se lleva el camioncito de los varones. Sacamos uno de los cupones. Ponemos esto aquí. En este caso se lleva el camioncito. Federico Oronel se lleva el camioncito, en este caso del sorteo del Día del Niño. Bueno, ponemos por aquí. Y ahora sí, voy a mezclar niños y niñas. Ponemos ahí. No quedó ninguno. Ponemos por aquí. Revolvemos bien. Y Martín, usted dígame, ¿con qué arrancamos? ¿Le parece con el pizarrón? Vamos con el pizarrón. A ver quién se va a llevar el pizarrón. Revolvemos bien. Sacamos uno de los cupones. En este caso, un ganador se lleva el pizarrón. El pizarrón, ahí está. Santiago Ledesma se lleva el pizarrón. Ponemos por aquí. Vamos a ir ahora. ¿Le parece con el jugo del gorila? Le gusta, ¿eh? Ponemos por aquí. Vamos a revolver rápidamente. A ver si un niño o una niña. Sacamos uno de los cupones. En este caso, una niña se lo lleva. Tapamos ahí el número de documento. Se lo lleva Lía Breso. Se lleva el jueguito del gorila. Ponemos por aquí. ¿Ahora le parece con el Jenga? 54 piezas, ¿eh? Temblor en la torre. Claro. Ponemos ahí. Vamos a revolver rápidamente. Mañana pueden ya pasar a retirar los chicos el regalo. Sacamos uno de los cupones. En este caso, una ganadora, una niña, ¿eh? Tapamos ahí el número. Se lo lleva Gina Rishi. Se lleva el Jenga. Ponemos por aquí. Esperemos que no se lo mezclen. Si no, tendríamos que ver la repetición del programa. Vamos con la masa. Ataque extraterrestre. Juego de masa para modelar, ¿eh? Una masa. Una masa, regalo. Revolvemos bien. Sacamos uno de los cupones. En este caso, un ganador. Se lleva el juego de las masas. Y algo manso se lleva las masas. Ponemos por aquí. Ahora vamos a ir con este juego de cartas. Uno. Sí, sí, lo he jugado varias veces, Martín. Gano siempre. Sí, sí. Aunque Guido va a decir que gana él, no. Pero gano yo, gano yo. Sacamos uno de los cupones. Saqué dos. Mire, saqué dos. Hay dos juegos. Uno. Así que ya que saqué dos, van los dos ganadores. Vamos a ir con el primero. El primero, una niña. Se lleva el primero. Martina Boero se lleva el primero. Y el segundo se lo lleva, tapamos ahí. Ahí lo tiene. Juan Bautista Breso se lleva el segundo uno. Vamos a recordar rápidamente los ganadores de todos los premios. Camila Melano se lleva la muñeca. Federico Coronel se lleva el camioncito. Lía Breso se lleva el juego del Gorila. Tiago Manso, el juego de las masas. Diana Rizzi. Dina, perdón. Rizzi se lleva el Jenga. El pizarrón Santiago Ledesma. Y las cartas, un juego Martina Boero y otro Juan Bautista Breso. Muchísimas gracias a todos los chicos que participan. A todos los chicos que participaron. Bueno, el que no ganó el año que viene hay otro día el niño. Así que seguramente van a poder participar. Sí, el programa todavía está al aire. Vamos a ver qué pasa. Y realmente Martín me emocionaba hoy cuando fui a buscar los juguetes de los niños. Ahí en Casa Liliana. Eso se acuerda, era Casa Bertone antes. Bueno, yo tenía el privilegio, podría decir, de ser sobrino de Miguelito Bertone y de Cristina Bertone. Y que podía ir a la juguetería cuando estaba cerrada Martín. Y observar todos los juguetes. Así que es muy emocionante para mí ir a buscar los juguetes ahí. Bueno, llegamos al final y vamos con la mejor o el peor parte del programa. Este es bueno, bueno, bueno. Y es de un papá y un chico. Llega el nene corriendo a la casa y dice... Papá, papá, papá. Sí, ¿qué pasa? Papá, papá, yo quiero ser como vos. ¿Por qué? Para tener un hijo como yo. Papá, papá, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una moto BMW, un Ford K, un viaje a Europa, un viaje a Cuba y 40 millones de pesos en efectivo. ¡Sumate a la locura de La Gran Promoción! ¡25 años repartiendo alegrías! ¡La Gran Promoción! Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.